La Cámara de Comercio de Ocaña viene liderando laboratorios de innovación que se espera sea una gran oportunidad para diferentes artistas y empresarios, funcionarios de instituciones en el marco de la economía naranja que se lidera en el país. Para esto se ha hecho una invitación extensiva a ocañeros para que conozcan los procesos que se quieren realizar. Desde la Cámara de Comercio obviamente uno de los principales intereses nuestros es la generación de empleo y la creación de empresas. A través de la economía naranja puede haber mucho impulso a algunas empresas que puedan generarse de estas iniciativas. La industria creativa que da la economía naranja permite darle este valor a las ideas de los empresarios y ciudadanos que lideran procesos de innovación a través de la cultura y demás facetas. La convocatoria fue abierta, es gratuita, normalmente la Cámara de Comercio hace las actividades gratuitas para que todos puedan acceder. Tenemos alrededor de 40 o 50 participantes, en este momento estamos en un break, contamos con el ingeniero William Suárez de la Universidad Autónoma, esto lo hicimos en convenio con la Universidad Autónoma, así como hicimos hace unos días o la semana pasada el de veeduría ciudadana, estamos con esta otra en economía naranja tratando de darle un contexto en diferentes formas a ocaña y que nuestros emprendedores y empresarios pues podamos tener un poquito esa visión que este tipo de formaciones nos ayudan. Este es un primer contacto con los futuros generadores de la economía naranja para que se asesoren sobre las oportunidades e impulsen en sus comunidades y empresas esta forma creativa en economía.